Música Cuando las flores de tus rosas Vuelvan más bellas a florecer Recordarás mi querer Ya te sabré Todo mi intenso mal Ya que puedo entregar Nada Nada queda entre los dos Hoy Me grite a Dios Me sentirá canción De mi dolor No 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 Mi triste adiós sentirás la emoción de vida.